Esta zona de inestabilidad que aparece en estos momentos no tiene posibilidad de desarrollar un ciclo tropical. Es muy probable que se integre a esa zona de inestabilidad prefrontal y que se mueva y se desplace en las inmediaciones de Cuba y de Florida en los próximos días. De tal manera que ahora que aparece, en este caso, no representa algún peligro para lo que es el estado de Campeche. Campeche